¿Tú lo ayudas a aclarar su cabeza? ¿O lo haré yo con los métodos que ya conoces? ¡Suficiente! Esta noche en Erkai. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca como tu hijo? Todos se enterarán de la verdad. Se acabó Azize. ¿Isma? Recuerda que una vez dijiste, tu lugar es donde puedas ser feliz. Seré muy feliz, primo. Te prometo que seré muy feliz. ¿Dónde está Elif? ¡Elif! Estoy aquí. ¡Suscríbete al canal!